muy buenas a todos y bienvenidos a gaming.es hoy os traemos una review muy especial no sólo por las explicaciones del producto sino por el mismo que la marca ha puesto en el diseño y la funcionalidad del mismo hablamos del portátil asus flow z13 miros la chuletilla porque siempre suelo cambiar el orden del flow y el z13 pero es la correcta y si no abajo lo tenéis el titulito bien puesto y la review va a ser un poquito especial ya que voy a cambiar un poco la estructura puesto que no estamos ante un equipo portátil al uso y me explico normalmente cuando queremos adquirir un equipo portátil nos vemos obligados a coger entre lo que yo suelo llamar un ultraportable es decir un equipo muy compacto y muy ligero que podamos llevar a buscar cualquier parte y sus características suelen ser las de una diagonal más comedida y más ligero al tener estas medidas más convenidas está el tamaño más compacto se suele prescindir de gráficas ultra potentes puesto que no hay cabida para un sistema de refrigeración capaz de mantener a raya el combo de un procesador potente con una gráfica potente la otra opción que encontramos son equipos ultra potente que cuentan con unas dimensiones bastante más elevadas y un peso bastante bastante más elevado y normalmente nos haremos ir a las 17 pulgadas pues bien Asus ha pegado unos denticos palmetazos en la mesa con este Flow Z13 ya que no tenemos que escoger entre ambas y además lo hace con un diseño para mí bastante acertado no solo por la estética que tiene el equipo que también sino por la funcionalidad y es que encontramos dos componentes dentro del equipo por un lado tenemos el equipo propiamente dicho que cuenta con un diseño tipo tableta con un teclado tipo cover tipo portada como los que suelen llevar las tablas incluidos y también un pen que veremos más adelante y por otro lado tenemos una gráfica externa que además cuenta con un completo hub para aumentar los puertos que viene en el equipo bien por un lado en el equipo tenemos nada más y nada menos que un 12900H un procesador con 14 núcleos de los cuales 8 son Performance Core y los 4 son Efficient Core algo de lo que hemos hablado ya en las últimas revintes portátiles y viene con una 3050Ti una gráfica de envidia especialmente enfocada a 1080p y que da muy buen resultado a esas definiciones para jugar esto sería el equipo la parte ultra portal y bien que pasa si queremos darle auténtica caña al equipo y necesitamos una gráfica más potente pues tenemos este módulo que lleva unas 3080 integral la única pega entre comillas es que necesitas un cable es decir un enchufe cerca por lo que sería para un uso más doméstico que portátil aunque como veis es muy pequeñito y es muy ligero más adelante diré las especificaciones de los dos componentes pero sí que es verdad que es para usar en casa que es realmente donde vamos a conectar el equipo a un monto grande o a un televisor grande y poder jugar a 4K de esta forma conseguimos resolver ese dilema entre potencia y portabilidad implementando además un diseño simplemente brutal y para mí dejando a un lado la estética de la cual vamos a hablar más adelante esta revolución en diseño en funcionalidad merece un gran aplauso y se ha ganado mi corazón dicho todo esto voy a dejar de enrollar me voy a quitar de este carrito tan feo del vídeo y comenzamos la review una vez acabada la introducción barra tostonazo os pido perdón ya por haberme extendido tanto seguimos con las especificaciones técnicas ya hemos hablado del procesador de las gráficas también encontramos 16 gb de ram lpd 5 a 5200 megahercios y un ssd pc express de 1 tera todo esto en un precioso chasis de aluminio de tan solo 302,8 x 204,8 x 12 milímetros y 1,1 kilogramos de peso a lo que hay que sumar en los 340 gramos del teclado que es retirar en pantalla encontramos dos opciones una full hd 1920 x 1200 a 120 hercios con cobertura 100% del espacio srgb que es la versión que estamos analizando o una ultra hd 3840 x 2400 píxel a 60 hercios y con cobertura del 85% del espectro dc ip3 ambas cuentan con un brillo de 500 nits también tenemos dos pantallas perdón dos cámaras la frontal 720p a 30 fps y la trasera 4k a 15 fps en el ámbito de batería 56 vatios hora 8 horas de autonomía y se carga el 50% en tan solo 30 minutos en conectividad en el propio equipo después hablaremos de la gráfica externa un usb 2.0 y un text y con thunderbolt 4 sin olvidar el wifi 6 aparte en el conector que va la gráfica externa hay también un type sí que lo utiliza la gráfica externa para el hub que incorpora y que si no la conectamos pues podemos hacer ese pequeño de truquito de quitar la goma y usar ese type sí y eso que ganamos para rematar las especificaciones encontramos dos altavoces dual smart amp con audio estéreo pero de alta resolución y compatibilidad con Dolby Atmos ofreciendo un sonido bastante bastante bueno para la captación de audio tres micrófonos con cancelación de ruido mediante inteligencia artificial para ofrecer unas comunicaciones claras y nítidas incluso en entornos ríos físicamente ya habéis visto pero voy a describir un poquito encontramos un precioso diseño que asus cataloga como retro futurista asimilándose a una especie de nave espacial y implementando una zona cristo acristalada y retro iluminada para rematar tan acertada estética bueno yo no sé si retro futurista es un adjetivo acertado pero a mí la verdad es que me gusta muchísimo el chasis se ha fabricado una aleación de aluminio de alta densidad contando con dos capas de anodizado y la verdad es que al tacto es simplemente impresionante también cuenta con un pie de apoyo que cuenta con un ángulo de apertura hasta 170 grados permitiendo regular la pantalla a nuestro gusto para poder visualizarlo correctamente a pesar y vamos a tocar ya un poquito el espacio el ámbito de refrigeración algo que suele echar un poquito para atrás en equipos tan compactos y asus lo ha vuelto a hacer ha conseguido una refrigeración sublime gracias a la implementación de una cámara de vapor que tiene una superficie significativamente mayor para la disipación del calor que un diseño tradicional además el diseño tipo tablet del equipo sin bisagra permite que los ventiladores sean más grandes y la cámara de vapor más anchas sin olvidar que los componentes en este caso no se encuentran apoyados sobre el escritorio sino que están en lo que es la tablet del equipo y está en vertical por lo que es más fácil entre comillas de refrigerar también se implementan los ventiladores arc flow fans de los que ya hemos hablado varias veces y se utiliza metal líquido que como sabéis pues nos da como unos 10 graditos de ventaja sobre la pasta térmica y eso pues obviamente hace mucho para rematar todo esto en el apartado añadidos entre comillas encontramos una funda teclado con retroalimentación rgb y cobertura 100% anti-ghosting y un precioso y práctico lápiz es preciso y precioso práctico lápiz óptico para complementar la experiencia de uso de este fantástico equipo y ya como extra una fundita para llevar tanto el equipo de modo tablet como la gráfica externa que a la que han puesto el sobrenombre de ex y mobile y pasamos a esta ex y mobile que incorpora entre otras cosas la gráfica que yo he renombrado como de sobremesa porque necesitas un enchufe cerca del equipo y es toda una 3080 de envidia tiene un diseño en el que las líneas largas y fluidas envuelven el chasis evocando visualmente al versátil rock flow x3 además estas ranuras texturizadas mejoran el grip del dispositivo facilitando su transporte mientras que los diferentes cortes para la refrigeración del dispositivo hacen como las letras rock y esto pues con la retroiluminación en color rojo queda muy chulo no voy a usar ningún tecnicismo está muy muy chulo y cuando hablamos de gráfica sobremesa matizamos que es digo esta denominación porque necesitas un enchufe cerca no porque sea algo que tenga que estar encima de una mesa ni porque sea grande de hecho ocupa tan sólo un 7% del tamaño de las gráficas externas típicas y además lleva integrada la alimentación de 330 vatios y un hub un práctico hub de conexiones y cómo se conecta a todo esto pues con una interfaz exclusiva que cuenta con una conexión directa de pc express 3.0 x 8 a la cpu y con un ancho de banda de 73 gigabytes por segundo superando a thunderbolt en un 57,5 por ciento además en el propio conector en el propio cable pero separado lo referente a conexiones como ya hemos dicho antes hay un usb 3.2 gen 2 que agrega otro 10 gigabytes por segundo para alimentar para conexión de datos de ese hub incorporado en el que encontramos 4 usb tipo a un hdmi 2.1 un display por 1.4 y un conector lan gigabyte ethernet de baja latencia y como refrigeramos todo esto pues volvemos a hablar de la cámara de vapor en el que se aumenta el área de contacto con el disipador de calor un 54 por ciento en comparación con un diseño típico es decir un sistema de refrigeración tradicional lo que permite una transferencia térmica más rápida y deja más espacio para el flujo de aire de los ventiladores y dicho todo esto pasamos a los test sintéticos aunque en esta ocasión vamos a diferenciar entre en modo tablet es decir si la gráfica externa y con la gráfica externa matizando que obviamente las temperaturas del procesador serán mucho más bajas con la gráfica externa puesto que el sistema de refrigeración de lo que es el equipo de la tablet en sí se dedicará sólo al 12.900 h y liberará la carga que supone la 3050 ti que no es mucho pero bueno se nota y mientras terminamos de ver los test sintéticos pasamos a la experiencia de 8 de uso y conclusiones como bien sabéis valoramos mucho los esfuerzos de cualquier fabricante para innovar pero si además esta innovación tiene implementaciones prácticas tan sobresalientes como es el caso de este asus rock flow z13 esta valoración se convierte en una auténtica alabanza y es que más allá de su acertada estética retro futurista o el postureo entre comillas que puedes suponer el tener un equipo tan radicalmente diferente a todo lo que hay en el mercado esto es algo superfluo pero este flow z13 consigue adaptarse perfectamente a un sinfín de situaciones que hasta la fecha se quedaban cojas en un u otro sentido con el asus rock flow z13 tenemos la tablet gaming más potente del mercado un ultra portable con una potencia de procesamiento brutal y una 3050 ti para jugar en la pantalla del equipo 1080 y una gráfica externa ultra portátil con un hub integrado para disfrutar de la potencia de toda una 3080 si tenemos un enchufe cerca esto hemos de sumarle materiales de primerísima calidad un diseño extraordinariamente exquisito y un formato difícil de igualar la única pega que le podemos encontrar es obviamente que el precio escapa al gran público pero que sin lugar a dudas merece cada céntimo de lo que cuesta y por todo esto le drogamos los galardones de diseño producto premium recomendado y calidad-precio de gaming al asus road flow z3 muchas gracias por haber aguantado estos 14 minutos de vídeo y un saludo un saludo